A 6 meses de haberse convertido en madre y dejar toda la polémica y escándalo que rodeó toda su etapa del embarazo, ahora Anais se encuentra más feliz que nunca y no para de presumir a su bebé en redes sociales, donde también presume cómo en corto tiempo ha logrado recuperar su gran figura, que siempre la ha caracterizado. Pero lo que sus fans realmente quieren ahora es verla de nuevo en los escenarios, y es que con todos los despidos en Televisa y la inestabilidad que se vive al interior, el supuesto regreso de Rebelde por momentos parece cercano, pero después todo se cae, así que parecería que si hay regreso de Anais, sería como solista, y esto se encuentra muy cerca de suceder, pues tras convertirse en mamá de Manuel, la actriz se ha mantenido alejada de los reflectores, pero ahora la también actriz, compartió la noticia que sus fans tanto habían estado esperando, y es que dijo que ya prepara su nuevo disco, aunque no dio muchos detalles. Yo estoy feliz de contarles que muy pronto habrá sencillo nuevo, canción nueva, canción inédita, así que ya estaremos dando lata, eso es lo que vamos a hacer, señaló una entrevista con Mara Patricia Castañeda de acuerdo con el sitio La Botana, esto ha provocado en su mayoría reacciones positivas en sus redes, pues le dicen, sus fans llevan esperando con ansia su regreso, así que veremos ahora, cómo le va en su nueva etapa profesional, donde tendrá más trabajo, al tener que hacer tiempo para su trabajo y para su bebé. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.